Música Bienvenidos a mi canal Cazando al Artista Magazine Musical Hoy con otro invitado muy especial Pero antes, acuérdate de suscribirte a mi canal Y activar la campanita para que tengas más contenido de este canal En un momento te diré, ¿Quién es mi invitado especial? Música Y mi invitado especial es Enrique Carrillo Música A Juan A Venezuela Y Panamá Música Música Oye, pero que vida tan dura Eh, sabrosito mamá Música 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 Hoy con mi invitado especial Enrique Carrillo Enrique, muchas gracias por estar en mi sesión La entrevista para este canal Gracias a usted también, Ramiro Por haberme invitado a este programa Que yo sé que va a coger bastante auge Entre la gente que le gusta mirar Todo este tema de grandes plataformas Gracias a usted también por haber venido aquí a mi casa Hombre, Enrique Quiero que sea Enrique Carrillo Quien me cuente toda su trayectoria musical Como decíamos nosotros ahora Que estábamos hablando aquí fuera del programa Si nosotros empezamos la historia Nos tenemos que pasar a vivir Para poder terminar Porque siempre ha sido un poquito como Como extensa hasta el día de hoy Pues yo Tuve mis comienzos Desde muy joven Y me gustó pues la música Pero yo lo hacía a través de un acordeón vallenato Porque me gustaba mucho pues Y tuve la oportunidad de algún momento Tener un acordeón Y bueno Y la llegué a ejecutar bien Y me gustaba pues como siempre Me gustó el vallenato Pero ya había otra cosa Que traía en mi mente En mi cuerpo Mi cuerpo quería algo mejor O sea Mejor no que la acordeón No porque la acordeón es algo Exquisito Pero ya quería yo hacer Llegar a lograr a tocar Un teclado Un piano Un sintetizador Lo que fuera Y Dios me tenía un camino preparado Cierto Que cuando uno está en Dios Y bueno En fin Siempre hay muchas cosas Por uno Que uno a través de que uno va caminando Va caminando Va encontrando Eso es como el campesino Cuando cosecha Que va caminando Y va recogiendo Va recogiendo Y en ese caso Fue Dios que me dejó ese punto Estando yo en Bogotá Que teníamos Pues estábamos En una fiesta Se celebran en julio Los últimos de junio Y julio Las fiestas Se llaman San Pedro Eso Es muy tradicional En el Espinal Y por allá Y yo alternando Con una famosa orquesta Que se llama Todavía que hoy Hay algunos todavía Que existen Los Golden Boys Entonces ellos Vieron en mí Algo Como que Podían interesar De mi talento Y ya Y tuve la oportunidad De que sin saber tocar Un teclado Ni nada de eso Ellos me dieron La oportunidad A los ocho días Un personaje Que recuerdo mucho Que me ayudó mucho Pedro Jairo Garce Él fue el que me dio Los inicios De cómo tocar un teclado Y ya a los ocho días De haberme sentado Al teclado Ya estaba yo tocando Con ellos ¿Cuál tema tocaste? La chichera Vea La chichera Era muy fácil Muy fácil Ajá Eso era muy bueno Supuestamente Era difícil Porque yo no sabía Pero ya Son técnicas Que prácticamente No son como tan Tan extensos En el piano Como ahora El día que le toca A uno estar Ya con A uno estar Casi todo el tiempo Dentro del tema Que se está tocando Y ya uno Con el piano Y bueno Carrillo Entre todas tus grabaciones Con la mayoría De las orquestas De la ciudad de Medellín Y de todo el país Y de todo el país También Que hay muchas Las más representativas Quiero que toques Algunas de las más representativas Pues es que Yo ahorita estaba haciendo La primera que yo grabé Exactamente Que era Chuzó Yo ya la estaba tocando Ahorita Se llama O sea Eso fue el primer Primera grabación Que se Chuzando el piano En el momento Yo estaba con la orquesta En los Blastar Cuando se hizo ese éxito Cierto Y Estando pues Ya con los Blastar Tuve la oportunidad De conocer Como yo Y Rodríguez Y su grupo latino Ahí se grabó Un tema Que fue muy representativo Que se llama así Morena Morena De 15 años Morena Morena Déjame ver Lo que sigue ya Eso se llama Morena De 15 años Yo Rodríguez Y su grupo latino Posteriormente Ya de ahí Salí Para Para México Con una orquesta Que armó Un señor Que vi hoy en día Humberto Paúm Fue cuando se pegó Un tema Que De la orquesta Que leyeron El nombre El Conde Y su corte Que decía La Negra Petrona Toquen el porro Que quiero bailar Dile la Negra Petrona Yo era el pianista Toquenle el pie Bueno Llegando de México Caí a la orquesta De el señor Juan Piña Y la Revelación Primero el tema Que me invitaron A grabar El arreglo del señor Que hoy en día Dios descanse Pues uno de los grandes Talentos de este país Como arreglista Y como músico Y como persona Luis Carlos Montoya Fui y grabé Un tema Que Que Algo que se llamaba El Emigrante Latino Oye amigo Algo así Pues yo no me acuerdo Pero el tema Fue con Juan Piña Emigrante Latino O sea La cosa fue viniendo 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 Cuando Cuando estaba Luis Carlos Pues se pegó ese tema El hombre me llamó Para hacer una obra Con latín brother Que se llamó Dos Caminos Que la interpretó Yo arroyo Y hacía la cosa Más o menos Algo así Algo así Son muchos años Y a uno se le da Como quedando las clases Pero bueno Y eso dio a pie Para que También me diera la entrada El señor Julio Ernesto Estrada Fruco Cuando yo grabé Este tema Que dice así Se llama El son del tren Y estando con él Pues a mí se dio La oportunidad De que Ya empezara yo a grabar La orquesta De la Tim Brother Cuando yo hice El un fin Para 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 Muy bien No pues Es que hay mucha Mucha historia La sonora dinamita La sonora dinamita Pues fueron muchos temas Pero Los representativos Vamos a ver Algo por así Algo por así Algo por así Yo soy el canadero que rema y rema, que rema y rema, el señor, me parece que se llamaba Hernán Rojas, grabé también algo que fue éxito de Mike González que dice Esa pareja que a mi lado está, en la de diciendo que felicidad, por ahí sí es cierto, cantado por Mike González, el grupo se llama Afrosón, creo, ¿cierto? Y seguimos la historia porque en Afrosón fueron muchas obras las que hice, o Salomé, cantada por Juan Carlos Coronel, también, en esa obra también tuve la oportunidad Y estando yo con las agrupaciones, pues son varios los éxitos, pero lo más representativo es que hice así Eso se llama Así te quiero yo, con el más puro amor, con el más puro amor, así te quiero yo La gran banda Cali, Jorge Solís Y eso, y se hizo también picoteando por ahí con esa, o sea, son los temas más representativos de la agrupación Que, que, que me tocó, pues, bendito sea mi Dios, pues, participar como pianista Uf, con Armando, el, libertad, libertad, todavía no es loquito, no, ¿cómo se llama? Perdido por ti Hay muchas cosas que creo yo con Armando Hernández, ¿cierto? Uf, que en este momento, pues, yo tendría que tener algo, una partitura como para Me comentabas en las cámaras que también tocaste con el grupo Caneo, Galileo Sí, cuando, cuando estaba yo con Caneo, se hizo una obra que se llama María, María la O Caminando, pues, María tenía Camino de buena, me encontré con una, me encontré con una negra María, la O, algo así Ah, María la O Eso, no, me tocó muchas grabaciones con el grupo Caneo, con, con Galé Me tocó grabar las colas Es algo que, para chocó, bueno, muchas cositas que grabé yo con Galé Con el señor Alfredo Gutiérrez, también grabé una obra, el palito, se llamaba Muy bien Se prendió el palito, una cosa por ahí Sí, sí Así es, Díaz, él como no te llora También se grabó muchas cositas con él Eh, pues, para acordarme, muchachos, claro, que los temas más representativos de él Se volvió una obra de grabar, que yo los grabé Que fue el rebolático y cosas, pero eso ya se hicieron, fue en otro estudio Pero sí, con él también hice muchas cosas Eh, con, con el señor Rolfo Icardi, no, pues, hay cosas que me tocó hacer Hay una nena que llama, ¿cómo que es? ¿Cómo que llama? ¿El tizón? No, es el tizón también El tizón Yo me pago el tizón, yo me pago el tizón, para, papi, para, papi, para, el don Sí, creo que era por ahí así, la dinamita Un poco de piano, algo así Algo así Sí, sí Eso es con la nena Eeeeh, donde me ha pagado el tizón, donde me ha pagado el tizón, donde me ha pagado el tizón Si, yo Un poco de ese tipo muy alta, ¿no? Sí Y ahí una nena como que se llama, de que, hace el piano ¿Cómo? ¿Cómo? hice muchas obras con la dinamita, demasiadas, demasiadas, entre las que cantó Rodolfo también. Estuve con los graduados, y estando con los graduados se hizo una obra que la cantó Gustavo Quintero, yo fui un intérprete de la acordeón, que se llama Cande Candelaria, que ese es un éxito también. Claro, Cande Candelaria, a ver, por ahí tiene la acordeón. Vamos a ver si me acuerdo, porque con tanto tiempo que dejó de tocar, porque relativamente vio, es más, yo agradezco y nunca la toqué, porque yo seguí la ruta con otra orquesta más diferente, viaje por México, estuve con los gatos negros, los famosísimos de México. ¿Los gatos negros? Sí, fui pianista de allá, de un grupo también mexicano que se llama, porque ya se acabó la luz roja de San Marcos, eso lo manejaban y se tomó lina. Caramba, ¿por qué José? ¿Qué hago yo con el Cacarrillo? Muy bien, muy bien. Eso también fue un éxito, porque se escuchó bastante. Elique, entonces... Con la cimbró esa, hizo muchas cosas, hay una hermana que se llama el cerrucho. Bueno, eso. Con Mori Jiménez dice un tema que se llama... Dime qué pasó. 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 Dímelo tú. ¿Qué pasó? Dime qué pasó. Dime qué pasó. Dime qué pasó. una muchacha que se llama Lady Manzano Enrique, ¿cuántas grabaciones podemos decir que tienes? 2500 grabaciones o sea, hasta el día de hoy pues, porque sigo grabando, sigo haciendo cositas por allá, hay unos temas que están sonando en el exterior algo que hice con la Team Brother que se llama mi pasaporte colombiano, algo así y hay uno que Marina Marinera que se grabó en la voz de Saulo Sánchez se está sonando mucho en México también hice un trabajo de un grupo que hoy en día en México es número uno, se llama Grupo Cañaveral del señor Humberto Paón cuando hice ese trabajo, se pegó un tema exactamente que se llamó No te voy a perdonar que creo que decía la... era una cumbia ahí, ¿no? algo así entonces, ese grupo ya ese grupo se pegaron diez canciones que se hicieron casi todos los arreglos que se hicieron todos esos arreglos sí, todo fue el arreglo y inclusive se hizo ese trabajo acá en Colombia pero ellos son un grupo de los mexicanos, ¿cierto? los cantantes que hicieron la intervención ahí son mexicanos la percusión son hijos de este señor Humberto que vive en el México prácticamente son mexicanos porque se fueron muy niños ese trabajo también fue bien también hice con con la sonora tropicana bueno, que hice así muy conocido Hay una obra mía que se llama La riqueza y la pobreza que eso fue una cumbia que pegó mucho allá en la voz de Elvis Bosero cuando estábamos nosotros con la sonora tropicana no se pegó bastante o sea, tendría que tener el libro acá porque de tantos habría que hacer unos cinco o diez programas con Enrique Carrillo en otras cuando yo prendo la radio a veces cuando me da por escuchar porque siempre permanezco aquí en este este que es mi estudio pues prácticamente solito acá me centro a estudiar mi piano a crear cosas me acordé un vallenato a tocar mis vallenatos pues lo que lo que me para lo que nacimos pues así como usted y yo que nacimos fue para para decía un amigo mío que este carrillo nació fue para el amor nacimos fue para la música hice muchos éxitos todavía se sigue haciendo cositas por ahí y lo más gratificante es la música todavía se escucha todos los músicos siempre nacimos con un don y el don más grande es la parte espiritual que Dios nos ha dado a los músicos nosotros cuando somos músicos no somos negociantes por eso muchas veces el músico siempre queda económicamente cuando llega al atardecer de la vida como éramos nosotros llegamos algunos sin apoyo económico del trabajo ya se merma porque lógico usted sabe que siempre la juventud es la que se impone muchas veces se le vulnera la historia como se la vulnera en este país a los artistas que han sido la gente pues que hemos hecho la historia de este país porque yo me pongo hoy en día bendito a mí yo sigo camellando sigo trabajando haciendo música acompañando cantando yo me pongo a mirar la cantidad de agrupaciones que hoy en día salen que los músicos se interpretan los que interpretan sus instrumentos que son personas estudiadas pero se han dedicado a tocar lo que nosotros grabamos hace 40 años o sea hace más de 35 o 40 años o sea yo digo que yo he parado la grabación la semana pasada pareciera pero de ahí para atrás todos los éxitos de lo que escucha uno que salen por ahí los grupos diciendo que son los originales de Latin Brothers sabiendo que que nosotros fuimos los que hicimos la mayoría de todos esos temas de Latin Brothers en lo cual yo fui partícipe en muchos de ellos la sonora hay como 50 sonoras dinamitas no se respeta el derecho a la entidad quiero que me cuentes inicialmente quienes fueron los músicos principales en la sonora dinamita es que la sonora dinamita tiene una trayectoria más de años atrás relativamente esta agrupación nació en Cartagena los músicos de ese entonces me acuerdo de algunos de ellos que el pianista se llamaba Lalo pues no sé que se llamaba Lalo que el cantante ya murió que fue el cantante principal Luis Cedrón Pérez que era el nombre original del hombre yo conozco la historia de la dinamita de cuando se hicieron esos temas que algo así y yo la vi compadre yo la vi todas esas cositas dicen ellos antes de que apareciera el éxito más grande que es la cañita todas esas cositas conozco la historia de ahí para acá y estamos hablando del año 1900 a ver 78 71 que creo que se grabó la cadenita yo no fui el pianista pero de ahí para adelante ya empecé yo a ser el pianista de la agrupación donde se grabaron el hombre el sombrero ¿no? muy conocido el gran sombrerón eso eso lo cantó la India Merillara creo que a raíz de todo eso cuando yo empecé a grabar con la India Merillara que se grabó el cuco con la India Merillara que se trae todas esas cositas me tocó grabar la India Merillara eh eh compado que está maravillara ahorita ahhh agarrado por Margarita a ver a ver a ver a ver a ver por ahí es que es muy alto para mí jajaja 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 y como estoy enano ya no puedo seguir hasta por allá, pero bueno me tocó ser el pianista de esos temas de muchos de las sonorodinamitas ¿Cómo se llamaron el atarte? O sea, por ahí pasaron muchos cantantes, da la casualidad, o no sé cómo llamar, es que este nombre de esta agrupación estos músicos que pasamos por ahí aparte de que pues, gente buena gente amable, gente sabrosa gente bonita y todas esas cosas fuimos muy respetuosos con el tema de la música la música, así sea lo más sencillo, también tiene su respeto y tiene su tiene algo por ser que y pienso yo que he aprendido también una cosa que uno el artista no se hace uno, sino lo hace es el pueblo, uno le toca los sentimientos al pueblo y uno llega a ser el mejor artista yo por eso a ningún cantante yo critico porque a ningún artista ni a ninguna porque no porque todos nacimos con ese don y es como las mujeres y como en el amor yo conozco hombres o mujeres que son muy simpáticos bien bonitos y se enamoran de una persona que hemos dicho que no tienen ni siquiera físico ni nada pero eso es lo que llamamos nosotros la química en la música también hay química porque se den cuenta que nosotros a partir de un dúo un dúo de ahí para adelante hay mucha mucha gente que estamos participando pues ya en una agrupación llámese la que sea entonces tiene que haber química para que que la música fluya y que la música sea exitosa y que le llegue a la verdad verdaderamente a la persona que es la que va a hacer los éxitos que es el pueblo que es la gente que compra la música la que la escucha hay donde está el secreto del triunfo del artista no es el artista porque hay una cosita que muchas veces nos perjudica las personas muchas veces nos martiriza a todos pero eso también es valero porque eso está dentro del menú pero bueno entonces da la casualidad que que a mí me ha dado Dios me dio la oportunidad de empezar a a chuzar unas teclas porque yo no tuve escuela yo no tuve yo tengo una anécdota cuando yo vi allá que a Medellín con los Golden Boys yo quise llegar a estudiar piano porque yo quería conocer el piano y todo entonces yo hice la ¿cómo se dice? me inscribí en la Universidad de Antioquia que en ese momento está el conservatorio entonces allá conocí sus hermanos y allá nos entramos y ¿cómo le parece que de todos los que entramos imagínate que yo ya tocaba piano o sea no conocía las partituras no conocía esta vaina pero si ya lo tocaba uno porque la música aparte de esa vaina que estaba pegado esos grandes artistas que Dios también me dio la oportunidad de acompañarlos como bueno son Enrique el Pastor López pues hablando de la música que nosotros en ese entonces nos gustaba nos apasionaba la música de estos señores entonces aparte que es sencilla pero se tenía mucho gusto esa música y yo llegué a trabajar con ellos dos benditos a mi Dios y goce mucho ahí con esos grandes exponentes de este tipo de música entonces yo tocaba más o menos el piano y tal y supuestamente el examen que me hicieron me acuerdo mucho de un profesor Orejuela que era el que que mirara para la pared y yo miré para la pared entonces él dice cuál nota más aguda de esta a esta y yo era la primera eso fue todo el examen que me hizo y me rajaron no entré y entraron muchas personas que hoy en día ninguno de ellos coronaron por decir nosotros nos presentamos 50 50 músicos o artistas que queríamos llegar a ser pianistas y ninguno terminó o sea yo decía pero yo que quería estudiar yo que quería pues tener conocimientos lo básico más que todo el piano fundamental la lectura todas esas cosas pero no se me dio la oportunidad pero yo no yo no me di por vencido porque toda mamá siempre no encuentra gente en el camino que le ayuda a uno y yo le agradezco mucho a hay un señor que se llama Agustín Martínez Agustín Martínez el Conde eso que le mandamos un saludo Conde te vamos a tener en este canal también eso él fue el que me empezó cuando yo entré en los blastar que yo no leía me ponían todas las partituras pero yo no sabía si miraba el papel o miraba el piano porque no tenía yo esa la coordinación la sincronización entre los líderes y como no conocía bien entonces no pero él él me dijo no tranquilo que yo le voy a enseñar y bueno y ahí empecé yo pues a meterme después de lleno con la cuestión de la lectura escribir bueno en fin y también a un señor que ya murió Luis Carlos Montoya pero la mejor escuela que has tenido es la escuela de la calle si o sea por eso digo pero de todas formas asiste uno en la calle tiene que tener alguno porque es que relativamente le digo una cosa a la edad mía a la edad suya a la de sus hermanos y todos los contemporáneos dios dios puso unas personas en este momento casi al mismo tiempo que fueron los que hicieron la mayoría de la historia que es la música que conocemos hoy en día ya es aniversario a nivel pasillo a nivel bambú con todo lo que conocemos nosotros del folclor colombiano del folclor cubano del folclor venezolano del americano en fin todo lo que porque también Dios nos dio también otro don que nosotros los colombianos hemos sido como polipacéticos y al mismo tiempo nosotros como que asimilamos todo ese tipo de cosas tenemos esa esa gran condición de que podemos tocar un tango no como un argentino pero si le damos un poquito el sentido asimilamos todos los ritmos si muchas cosas entonces el boom de la música relativamente fue en esa época miremos pongámosle los grandes artistas que me tocó acompañarlos gracias a Dios Cheo Feliciano pues está vivo todavía Alberto Santiago Ismael Miranda Fidel Conde Rodríguez que ya murió ese y también me tocó acompañarlo otro que murió de los grandes artistas Héctor Lavoe que bien hombre o sea Dios me dio me dio una cualidad de que yo no soy un pianista de academia ni nada pero 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 me supe me supe desenvolver y y hice mi trabajo ¿cierto? me dio a medios todavía lo hago y excelentemente todavía 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 yo hago mi trabajo me llaman pues da la da la casualidad que ya tengo un poquito de edad pues digamos no me siento bien porque me siento bien pero uno tocar con personas de 25 años y ya entonces ese es un privilegio para uno porque todavía está uno por decir porque siempre como decía yo al comienzo usted sabe que la juventura que se impone siempre pero entonces cuando uno tiene está metido en el cuarto todavía que los que los muchachones creen en uno y tienen confianza en uno y saben que uno va a hacer trabajo pues entonces todavía sigo martillando con la orquesta y buenas o sea porque estás de primer nivel también tuve la oportunidad de grabar con el combo La Estrella cuando Jairo Paternilla estaba vivo que llamó el collar de clobomiro que eso fue conocido mucho se hizo un mosaico homenaje a como se llama este a Lucho Bermúdez que eso hubiera cantado por él pues muchas cositas que hice yo con el combo La Estrella es que yo le estaba comentando aquí a Ramiro que yo me ponga a hacer la resta de todas las agrupaciones por las cuales pasé de nombre y fueron 109 orquestas que siempre es un récord más o menos y que todavía son vigentes hice también el piano con los niches de la guerra también con el guayacán de la guerra los que me están escuchando me dicen que son así también grabé muchos temas con los tupamaros que fueron éxitos también todas esas cosas en el momento en el momento se me viene un tema así relámpago ahorita que te vi tocando el acordeón que se llama se va a la vida ¿tú tocaste el acordeón? no no eso pues ahí yo no tengo la certeza pero hay una historia creo que es un señor que se llama para Dios para mí no yo no había llegado me quito todavía y ese acordeón es un acordeón de teclado es un tema muy representativo los hermanos Martelo Junior también has tocado con ellos sí ahorita ellos incluso ellos estuvieron en un viaje y no pueden ir con ellos porque tienen otro programa acá sí ellos siguen vigentes pero son los hijos de aquellos grandes que hicieron todos éxitos los núñezes son los es un grupo representativo que hicieron un tema como el nacional como el nacional como el nacional vamos a algo por ahora sí, cierto sí, con ellos también estoy Gabriel Romero con Gabriel Romero que se ve al piano como el el machete que también se sonó mucho la caldereta también que sonó bastante con Gabriel y son esas cositas con Támara Enrique quiero entregarte este reconocimiento hermano por tu carril trayectoria musical que muy merecido es para ti muchas gracias esto vale más que que mil millones de pesos porque esto digamos el dinero se acaba pero este papelito si uno lo lo paga con camarada eso se queda uno para mucho tiempo recuerdo de los nietos de los tataramientos en tu caso muchas gracias Diego Ramiro y ojalá que Dios le apoye su programa gracias Enrique vamos a hablar de unos trofeos que te han otorgado Enrique este reconocimiento que te otorgaron fue en donde este reconocimiento fue hecho en la ciudad de Los Ángeles en California en ese momento yo era el pianista pues de la de la original eso si es original sonora y la mitad productores que en ese momento llevaban grupos a hacer giras por los Estados Unidos en fin esa se llamaba Candela Record no se si existirá todavía ese reconocimiento fue por mi talento cierto en el año 1980 fue en Brice en Antioquia la participación para mí yo fui como pianista eso fue en el año 2002 resulta que no se cuantos músicos colombianos han tenido la oportunidad de estar en el gran salón de Cuba en los grandes salones de Cuba esto fue en La Habana Cuba allá celebran allá hacen los festivales del Danzón y el Bolero y en la agrupación una de las agrupaciones que invitaron en ese momento yo era el pianista entonces me di el champú que pena de estar ahí tocando uno de los recintos grandes desde allá de Cuba participando como pianista y este fue el trofeo que nos regalaron pues nos dieron como el reconocimiento y la participación yo creo que esto es un trofeo que muy pocos de los tantos talentos que tenemos aquí en este país de Colombia pues yo fui el favorecido porque yo repito yo tengo yo tengo yo tengo en mi cabeza y yo creo que la mayoría de los colombianos que los primeros artistas que pisaron en ese país se llamaron los graduados pero eso fue con un secuestro que le hicieron a la violencia que sacaron en un play sí ese fue el primero pero este sí fue el real este fue el real entonces esta participación fue en el año 2015 y concluyendo esta entrevista vuelvo y te digo Enrique Carrillo muy agradecido por haberme abierto las puertas de tu casa tu espacio y tu tiempo fue muy valioso porque ahora que llegué veo que estabas estudiando haciendo los arreglos muy contento estoy los conocí pues yo cuando andaba en Medellín que yo estaba con la orquesta de José Rodrigo cuando empezamos como donde ya después ellos como ellos los tres son pianistas Alberto Fernando y Ramiro entonces yo los conocí había muy niños y yo iban a mi casa porque en ese momento ellos estaban como en el mismo de que queríamos nosotros aprender a tocar piano entonces nos compartíamos ese sistema de lo que yo aprendía lo que yo aprendía aquí hay cama para tanta gente aquí se hay gracias Enrique y esta fue la entrevista con la orquesta y está con la orquesta la orquesta con la orquesta y está muy bien con la orquesta y está muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! Los espero en un próximo programa. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!